Nuevamente los saludo y para tomarnos un espacio y repasar juntos, recordar juntos las principales ideas del día de la lección que estamos tocando. Justamente nos llega el día viernes, que es un cierre de la lección de la semana, la lección número 8, que el título lleva la atmósfera de la alabanza. Y terminan haciéndonos reflexionar, con varias citas el autor justamente del espíritu de profecía, con varias citas que nos llevan justamente a comprometernos y a tomar una dirección correcta en nuestras vidas. Y él presenta allí algunos puntos, algunos elementos esenciales para que entonces nosotros podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Y dice allí, necesitamos respirar en la clara y asoleada atmósfera del cielo. Y entonces nos da como dos citas siguientes. Dice, ¿cómo yo puedo empezar a respirar de esa asoleada, de esa bendecida, de esa clara atmósfera del cielo? Y entonces coloca allí, justamente en el discurso maestro de Jesucristo, página 114, dice, aquellos con quienes mora Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Y entonces el secreto que tú y yo, ¿cómo hacer para respirar de esa atmósfera? ¿Cómo hacer para dar también esas atmósferas a otros? Dice, sus blancas vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Allí nos habla entonces de la blancura. Y esa blancura tú y yo la podemos recibir solo a través del perdón del Señor. Que cada día podamos nosotros respirar de esa atmósfera. Esa atmósfera que la podemos conseguir solo, justamente pidiendo ese perdón. Pidiendo la limpieza que Dios quiere darnos y puede darnos a ti y a mí. Para que entonces el pecado o todo lo que nos ata al mundo, todo lo que no tiene ligado a este mundo, quede borrado. Y entonces allí se difunda ese mensaje divino, se difunda ese poder de Dios, se difunda justamente la justicia celestial en nuestras vidas. Y agrega algo más todavía, que además de pedir el perdón, de arrepentirnos, nos habla de la responsabilidad de obrar de acuerdo al perdón recibido. De ser preventivos frente justamente para no caer, para no introducir a esa atmósfera elementos contaminantes. Y atrás, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer para no justamente introducir en nuestra atmósfera del cielo elementos contaminantes? La sierva de este Señor dice, cerrad la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento profano. Elevando, elevando, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Habla allí, justamente de tener pensamientos puros, limpios. A través de la oración podemos justamente purificarlos. Habla también de cuidar las avenidas del alma. Para que tú y yo entonces, en cada cosa que nosotros percibimos, cada cosa que nosotros introducimos a nuestra persona, podamos entonces tener cosas puras que verdaderamente nos purifiquen, que nos limpien y que nos permitan crecer. Comparable a la gracia divina. Que nos permitan crecer frente a la imagen que Dios allí quiere que nosotros tengamos cada uno. Dios quiere que a través de las avenidas del alma, tú y yo podamos tener un crecimiento puro, santo. Por eso la sierva del Señor dice, aquello cuyo corazón esté abierto, para recibir el apoyo y la bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. ¡Qué tremendo! Muchas veces allí, qué lindo es cuando nos encontramos con personas que nos da gusto, que nos da agrado de estar con ellos. personas que cuando nosotros nos relacionamos sentimos que somos bendecidos por su presencia. ¡Qué lindo! Personas que verdaderamente a través de sus actos, a través de sus palabras, a través de sus consejos, a través de sus actitudes, a través de lo que ellos son como seres, nos dan allí una influencia sagrada. Personas que de seguro han recibido el perdón del cielo. Personas que de seguro están allí a través de la oración sincera corrigiendo sus pensamientos. Personas que allí cada día son perseverantes en cuidar las avenidas del alma para que entonces poder reflejar a aquellos que recibieron. Que tú y yo entonces podamos esforzarnos para que podamos recibir, introducir, introducir a nuestra mente, introducir a nuestros pensamientos, introducir a nuestra forma de conducirnos, introducir a todo lo que somos, cosas sagradas, limpias, puras, para que entonces podamos dar aquello que recibimos. Que tú y yo podamos gozar de esa atmósfera, que tú y yo podamos dar esa atmósfera, bendecida, porque la hemos recibido y damos de lo que tenemos. Dios te bendiga.